Puedo ver el trueno renacer Desde el centro de los hombres Mis cenizas hablarán también Mago preso del viento Y la luna me aturde Y mi voz solo busca la voz Puedo ver el trueno renacer Bajo el don de los eones Las cenizas hablarán también Somos fin de este tiempo Y la lucha es del hombre Porque en él va la noche y la luz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh